Esto es de Fs, carajo Hay que usted no lo crea He took the bomb El radio ch'a un pulchino El radio ch'a un pulchino El pulchino pío El pulchino pío El pulchino pío El radio ch'a una galina El radio ch'a una galina El radio ch'a una galina El pulchino pío El pulchino pío El radio ch'a una galina El radio ch'a una galina El pulchino pío El pulchino pío El radio ch'a un tacchino El radio ch'a un tacchino El tacchino blu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, nada, eso fue todo Sí, tenés que renombrar el canal por algún lado ¡Suscríbete al canal!